Isa, ¿cómo va el queque? Es que estamos hace rato esperando. Gracias. ¿Tiene hijos esta? Sí. ¿Cuántos años tiene? Cinco y nueve. Chicas, no hagan tanto desorden que ahorita viene su papá. ¿Quién sabe qué va a pensar de esta casa? ¿Nos vamos? Es que es tarde. ¿Una cerveza más hermana? ¿Sí? Necesito que me dé plata, pero con esto me alcanza. ¿Está mucho? Ya va, que no están listos. Pégase, pégase. ¿Qué hizo Nascola? Tráiganlo para verlo. Abeja, perro, hormiga. Tengo... Ah, una hormiguita despacita. Ah, que me está haciendo. Me está haciendo cosquillitas. Ah, 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 ah. Después de recoger a las chiquillas, me encontré con el local vacío. Un cuarto costuro. No hay plata. Ahorita no tenemos. ¿Lisa? No hay nada más lindo que familia grande. ¿Usted no quiere quedar embarazada? No hay nada más lindo que familia grande. Y sigue la cumbia. Hoy quiero hacerte el amor. Quiero viajar en tu piel. Quiero perder los sentidos. Extraviarme del placer, quiero comerme tu boca Mientras despojo tu ropa, y lentamente y sin prisa Poder hacerte el amor